...los tres finalistas, se fueron dos. No, no, no. Cuatro horas. Cuatro horas, pavada de desafío. A Cordero les quedó a todos, les quedó así, espectacular. Y después, bueno, detalle, ¿no? Y sí. Detalle, detalle. Vos veías las devoluciones y decías, hoy quedan todos. Hoy se va a la copa. ¿Quién se va a la copa? Claro, claro. Repartan, chicos, tomen. Ahora, Cata decía, hoy cuatro horas de cocción. Y sí, obvio. ¡Ah, Tatiana! Obvio. Y a la cruz. Yo les digo, a mí no me dan ansiedad para esperar cuatro horas. No, claro, no. Tremendo. Yo me lo voy comiendo crudo ahí. Muchos destaques. Vamos a ver qué en este primer take. Uno, dos, tres. ¡Oba! ¡Qué lindo! ¡Opa, papá, opa! Los primeros dos finalistas de Fuego Sagrado serán los que logren asar este cordero a la perfección. Van a tener que asar este cordero y servirlo con dos guarniciones grandes y tres salsas. Jessica, Andrea, Manuel, Alejandro y Juan José. ¿De dónde viene el viento? Mmm. El calor no lo debiera de llevar el viento hacia el cordero, sino más bien al revés. De ustedes saldrá el maestro asador del uruguay. Un beso grande. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Entiendan sus fuegos! ¡Ya! Que no te me quedes crudo. Cocine, cocine. No te me quedes crudo. Muy bien. Ahora sí estás anticuado. Asadores, queda una hora. ¡Vamos con esos corderos! ¡ ad modelos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dove! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Famos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡ thankful! ¡C cinco! 4, 3, 2, 1, todos un paso a paso, asadores, felicitaciones, muy bien, claro, había tiempo, 4 horas, lo vas cocinando, Manuel le hablaba, lo santiguaba, Francis Malma, Francis, los tips de Francis Malma, en los fuegos, claro, se prende fuego en cualquier lado, el calor no tiene que ir para ese lado, tiene que ir para el otro, lo ves lento, tranquilo, tranquilo, no lo apresures, pero claro, llega un momento de decidir a echarle gas. Claro, yo soy como Lucía, yo te lo chamusco porque soy curiosa. Bueno, ¿y qué habrán dicho Lucía, Aldo y Federico de cada uno de los corderos? Igual, querés verlo. Las evoluciones, claro. Jessica, por favor, con tu cordero, tus guarniciones, ya están en la mesa. Hiciste un muy buen trabajo con el cordero, está sabroso, las tres salsas me parecen muy ricas, las tres, bien diferentes. Ale, por favor, ya tenemos acá tus salsas y guarniciones, traenos el cordero. Está todo prolijo, Alejandro, todo prolijo. Yo creo que cuando vuelvas a Jun, te van a pedir este banquete, pero... J.J., adelante. En esta preparación, en este banquete, por decirlo así, me falta un poco de verdes. Las salsas están muy bien las tres. El zapallo me gusta, el estragón le queda bárbaro. Andrea, por favor, con tu cordero. Lo que más me gusta que hiciste ahí fue la endivia, porque me parece que es lo más novedoso de repente. La berenjena está en su punto, el queso azul le suma. A mí me hubiese gustado ver más sin ojo. Manuel, a ver cómo quedó tu cordero. La endivia con el ananá, con esa salsita de picante por arriba, queda espectacular. Ese ají peruano que pusiste ahí, con un cuerpo y una fuerza tremenda, lo suaviza la piña y que va muy bien con la endivia. El primer finalista que se lleva también el aplauso al asador del día de hoy. Alejandro. Jessica, hiciste un gran trabajo, pero lamentablemente vas a ir al próximo desafío para luchar por ese lugar en la final. Gracias. Manuel, lograste un cordero que estaba delicioso. Algunas cosas en las guarniciones tuvieron sus problemillas. Por eso es que vas a pasar al próximo desafío para luchar por ese lugar en la final. Andrea, JJ, los dos hicieron un trabajo increíble, todos. Pero nos gustó mucho lo que ustedes dos hicieron. Ahora solo tenemos un lugar más para la final. Y la persona que pasa a la gran final como segundo semifinalista es... Andrea. Bien, Andrea. Bien, 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 bien. Jessie, Manuel, JJ. Hicieron no un buen trabajo, tremendo trabajo. La verdad que es súper difícil para nosotros. Pero ahora, en el próximo desafío, a concentrarse y a luchar por ese lugar en la gran final. Que ahora estaban en los detalles. Detalles, detalles. Porque aparte, bueno, a ver, tuvieron tiempo. No solamente para cocinar bien el cordero, sino que cuatro tiempos para preparar las tres preparaciones, las ensaladas, las guarniciones. Claro, claro. Qué lindo cuando ahí el jurado dice, quien pasa, la segunda semifinalista, finalista, es Andrea. Y JJ, bien, le dice. O sea, que va a ser una zona de eliminación, ¿no? Y esto se ha marcado a lo largo de toda la competencia. Que la verdad, se ha armado un grupo precioso. Que de hecho han armado ya grupetes que salen a cocinar juntos y hacen eventos y todo. Y bueno, ahí están las pruebas. Cuando ves a los huevos degustando todos los platos, cuando van a hablar y sentís que están saboreando, no les da como una gana de comer todos esos platos. Sí. Es una gana de comer. Yo tengo un hambre que por ponerle a las cacerolas de la casa ahí. Todo estaba rico. No, no, pero aparte, a ver. Es el aroma que hay en el estudio. Yo que participé. Vos sabés cuando estás probando, realmente, ¿viste? Vos decís, eso es televisivo. Estás probando y te levanta la mirada, cuando empezó a morder, no sabés si te está diciendo, uy. ¿Les gusta o lo impresionó? Está pasado, esto está riquísimo, qué bien. No, es tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasó en la eliminación. En la eliminación. Ahí. A ver. Solo nos queda un lugar en la final. Y para ganarlo, van a tener que sorprendernos con un plato muy tradicional. Quien nos sirva el mejor matambrito a la pizza, será el tercer finalista de Fuego Sagrado. Tienen 30 minutos y hay solamente un lugar en la final. Encienda su fuego, ya. ¿Hiciste alguna vez este plato? Sí. ¿Lo hiciste? Está bueno. ¿Te sale bien? ¿Te tenés fe? Sí, me gusta. Yo me quiero quedar acá. ¿Alguien quiere pasar a la final? Sí. Sí. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un paso atrás, asadores. Vamos arriba. JJ, por favor, con tu matambrito. La salsa está rica, no tiene acidez. Creo que los quesos que elegiste fueron una muy buena opción. Jessica, por favor, con tu plato. Tiene, ¿vos sabés qué? Algo que a mí me encanta, y creo que a todos. Esa cosa del queso cuando está tostadito, quemadito, que lo encontrás en diferentes puntos, ¿ves? Eso es una delicia. Manuel, por favor, con tu plato. Creo que al matambrito le faltó como un poquito más de calor para que estuviera más crocante y más doradito, que también eso le aporta mucho a esta preparación. La salsa está correcta, los quesos están correctos también. Tenemos un solo lugar para la final, y es una decisión muy difícil para nosotros. Manuel, lamentablemente, hoy nos vas a tener que entregar tu cuchillo. Arriba, Manuel. Arriba, suerte. Muchas gracias, Manuel. Un gustazo. Nos trajiste un poco de tu tierra natal, de tu Medio Oriente, de tus historias, que uno siempre estuvo atento de escuchar y agradecido también. Muchas gracias. Y me quedo con la pamplona del lenguado. El asador que pasa a la final es... Juan José. Gracias. No, arriba, mi gigante. Sos mi campeón. Yo espero que, más allá de todas las cosas que aprendiste con el fuego, también te lleves, pero tatuado a fuego, que vos podés hacer todo lo que te propongas. Porque sos una tremenda mujer, súper capaz, y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Tremenda mujer. ¡Ah! ¡Ah!